Mientras estás tratando de resolver cómo funciona el retargeting en Facebook, el video en social media o sacarle el último click a los buscadores, el mercado no espera, al contrario, avanza a un ritmo muy acelerado. De eso se trata WaxNets, de ponerte al frente de las nuevas tendencias en marketing y tecnología para que las aproveches hoy y puedas avanzar al siguiente nivel. En este primer WaxNets me acompaña Alexis Reategui, Contreat Manager de Digital. Cuéntanos Alexis, ¿qué veremos en este primer workshop? Mire Eduardo, generalmente las marcas invierten miles de dólares tratando de llegar a una audiencia que conoce muy poco. Vemos que la gran mayoría ha llevado al digital la forma tradicional de abordar al cliente, saturándolos y sobreponiendo sus mensajes, principalmente en redes sociales y buscadores. WaxNets va a ser la gran oportunidad para que conozcan la nueva forma de llegar a esa audiencia con el mensaje correcto en el momento preciso, a través de compra programática, uso de datos e identificación de audiencias, para así de esa manera llevarlos hacia el embudo de ventas. Yo por mi parte les revelaré cómo preparar una estrategia para convertir esas visitas web en clientes utilizando la metodología Inbound. Vamos a revisar y a definir los fundamentos para elaborar un funnel de marketing y ventas que acompañe el viaje del consumidor para llevarlo de manera natural a que conozca tus productos y servicios. Olvídate lo que conoces hasta ahora. WaxNets es el workshop que estabas esperando para hacer crecer tu negocio optimizando tu estrategia digital. Inscríbete al primer WaxNets de Inbound y Programmatic Advertising. Nos vemos el jueves 23 de febrero. Música 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 Gracias.